Cada vez que yo miro a tus ojos y descubro tu dulce mirar de a una madre que amó tanto y tanto, que nos quiso a su vida. Séptimo día. En lo que fuera eran necesitados, pero en el interior estaban con la gracia y divinas consolaciones recreados. Ajenos eran al mundo, mas muy allegados a Dios, del cual eran familiares y amigos. Teníanse por nada cuando a sí mismos, y para con el mundo, eran despreciados, mas en los ojos de Dios eran muy preciosos y amados. Estaban en verdadera humildad, vivían en la sencilla obediencia, andaban en caridad y paciencia, y por eso cada día crecían en espíritu y alcanzaban mucha gracia delante de Dios. Fueron puestos por desechados a todos los religiosos, y más nos deben mover para aprovechar el bien, que no la muchedumbre de los tibios para aflojar y decaer. ¡Oh, cuán grande fue el fervor de todos los religiosos al principio de sus sagrados institutos! ¡Cuánta la devoción de la oración! ¡Cuánto el celo de la virtud! ¡Cuánta disciplina floreció! ¡Cuánta reverencia y obediencia al superior hubo en todas las cosas! Aún hasta ahora dan testimonio de ello las señales que quedaron, de que fueron verdaderamente varones santos y perfectos que, peleando tan esforzadamente, vencieron al mundo. Ahora ya se estima en mucho aquel que nuestro agresor, y sí con paciencia puede sufrir lo que aceptó por su voluntad. ¡Oh, tibieza y negligencia de nuestro estado, que tan presto declinamos del fervor primero, y no es molesto el vivir por nuestra flojedad y tibieza! Plúguese a Dios, que no durmiese en ti el aprovechamiento de las virtudes, pues viste muchas veces tantos ejemplos de devotos. Tomado de la Imitación de Cristo, Libro 1, Capítulo 18 Le calmaste cuando tuvo miedo Le dijiste algo vive en ti Que es más grande, que viene del cielo Es por eso que tú estás aquí Tres minutos antes de dejarnos Jesucristo de lo alto observó La mirada dulce de su madre Gracias dijo por tu inmenso amor Madre con tu amor El creador contó Vio en tu corazón La pureza y el candor Que salvó Al hombre del dolor El creador contó Música Se tejen en tu alma, Señora y hermosa Virgen de la Candelaria, Patrona de esta tierra donde brilla el sol. Condúcenos como pueblo hasta el Señor. Sirio viviente, Madre de Jesús, llevas en tus brazos a la eterna luz. El blanco y el azul se tejen en tu alma, Señora y hermosa Virgen de la Candelaria, Patrona de esta tierra donde brilla el sol. Condúcenos como pueblo hasta el Señor. Música Sirio viviente, Madre de Jesús, llevas en tus brazos a la eterna luz. Música El blanco y el azul se tejen en tu alma. Música 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 Música